Danza, boricua, ritmo y belleza, alma y grandeza, oro y cristal, en ti suspiran los sentimientos del gran tabare y ángel Mislá. Fuiste la vida, demoré el campo, amor bendito, bendito amor, y a tus acordes y sutileza, te dio tu alma, José Quinto. Con un imprompo, don Luis Miranda, sintió de ganas, subíbelo. Con mis amores, Simón Madera, Levia Borinque, novia tan bella, fuego sagrado, de tanto amor. Bajo las sombras, del pino verde, don Juan Acosta, te conoció. Y en los jardines, de Puerto Rico, nació Violeta, tímida y bella, y el gran corozo, te consagró. Si yo pudiera, danza boricua, que tú volvieras a renacer, no fuera en vano, mis ambiciones, danza preciosa, de Borinquén. Gracias. 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 Gracias.